Los adictos a Star Wars están hoy al borde del ataque de apoplejía. El tráiler completo de La Guerra de las Galaxias, Los Últimos Jedi, ha sido estrenado durante el descanso de un partido de fútbol americano, disparando la adrenalina y las especulaciones sobre qué va a pasar en el nuevo capítulo de la saga, que se estrenará el próximo 15 de diciembre. El director y guionista de esta octava entrega, Rian Johnson, ha echado aún más leña al juego, al recomendar a los fans que no vean el tráiler si quieren llegar limpios al estreno. Y es que podría contener spoilers, entre ellos, tápense los oídos, la posible muerte de la princesa Leia. La maquinaria del marketing Disney está en marcha, no sabemos si al servicio de la fuerza o del lado oscuro.